La primera entrega de Guardianes de la Galaxia fue sin duda una de las propuestas más interesantes del universo cinematográfico de Marvel, pero vamos a ver ahora si en esta secuela se mantienen esos elementos que tanto nos gustaron de la primera. Las películas de Marvel generalmente suelen estar más enfocadas en la acción y siempre le dan un pequeño espacio también a la comedia y la verdad es que, al menos en mi opinión, suelen repetir bastante las fórmulas. Hay muchos elementos que suelen estar en la mayoría de sus películas y por esto siempre hay algunas que terminan siendo, dentro de las muchas que sacan, un poco más genéricas, un poco más olvidables, mientras que otras también son mejores por supuesto, pero la que más se aparta de esta fórmula me parece que es Guardianes de la Galaxia, que si bien obviamente tiene elementos de acción, sus principales componentes son la comedia y la ciencia ficción. No es una combinación de géneros que se vea muy a menudo. Por esto creo que Guardianes de la Galaxia es la que más se aparta de la fórmula y es que destaca por sobre el resto de las películas de Marvel. La cuota de humor estuvo presente de manera constante en la primera entrega y en esta secuela no es distinto. La verdad es que está repleta de chistes también y funcionan todos muy bien, pero como pequeña contra esto está llevado a tal extremo de que hay momentos que son importantes dramáticamente, que la película se molesta en crear un buen clima, nos involucra emocionalmente y de golpe, así de manera inesperada, nos sacan un chiste que termina desmereciendo bastante todo el clima que se venía generando. Y algo que muchos recuerdan y halagan de la primera película es el tema del soundtrack. Para esta secuela había cierta expectativa por esto mismo con el tema de la música y la verdad es que se agradece que no hayan caído en esa cosa facilista de poner canciones conocidas nada más buscando satisfacer a los espectadores más allá de si esta música pegaba o no con las imágenes y lo que estaba pasando, como por ejemplo hizo Escuadrón Suicida, sino que lo que se priorizó se nota que fue justamente que la música se coordinara bien con el clima y lo que se estaba viendo en la pantalla, que es como debería ser por supuesto, y el resultado final la verdad es que es bueno, funciona bastante bien, pero se queda un poquito atrás en comparación al soundtrack de la primera película y cómo éste funcionaba. Respecto a la historia prefiero no comentarles demasiado aprovechando que por suerte los trailers no develaron mucho al respecto y además creo que efectivamente van a disfrutarlo más si van a ver la película sin saber bien para dónde va, pero sí les puedo decir que todo se desencadena en base a que Rocket Raccoon se roba unas baterías bastante valiosas que va a llevar a una batalla intergaláctica y a que luego aparezcan nuevos personajes y a través de ellos indaguemos un poco más en lo que es el pasado y las relaciones familiares de los personajes que conocíamos ya de la primera película. Respecto a los personajes e interpretaciones, aquellos que vienen de la película anterior realmente por suerte la verdad es que está muy bien, pareciera que los personajes les calzan como anillo al dedo a los actores porque realmente logran interpretaciones muy carismáticas, generan una gran química entre ellos y hacen que los chistes funcionen muy bien cosa que no es nada fácil. Respecto a dos de los nuevos personajes principales que se presentan en esta película tenemos por un lado a Ego que es el personaje interpretado por Kurt Russell y a Mantis. Ego me parece que es el más flojo si bien tiene una historia de fondo que nos cuentan creo que no logró un buen armado del personaje, no logró obtener mucha caracterización y creo que es básicamente muy funcional en la trama y se quedó un poco plano en general. Por otro lado Mantis logra situaciones muy divertidas, tiene una gran química con Drax, pero si uno después termina de ver la película y ve lo que constó la historia la verdad es que Mantis es un personaje que se puede sacar y prácticamente excepto un pequeño momento no influye en la historia, entonces uno es medio que se termina preguntando si el personaje fue incluido para algo más que para los momentos de humor. Por otro lado los efectos visuales están muy bien a la vez que los encuadres y la fotografía por momentos nos dan unas imágenes bastante buenas. El mensaje final la verdad es que ya lo hemos visto es conocido de varias otras películas pero el tema es cómo se llega a eso porque la verdad es que está bastante bien llevado y por todo lo anteriormente dicho realmente creo que esta secuela termina de confirmar que Guardianes de la Galaxia es una de las propuestas más interesantes no sólo dentro de Marvel sino dentro de las películas de superhéroes en general. Ahora abajo en los comentarios díganme ustedes qué piensan de Guardianes de la Galaxia y también me gustaría que me comenten un poco qué opinan de las películas de Marvel en general. Como siempre si les gustó el vídeo dejen un pulgado arriba, cualquier comentario o sugerencia déjenlo abajo que siempre ando leyendo para ver lo que me quieren comentar y para más reseñas y análisis sobre cine y series suscríbanse si todavía no lo hicieron, acuérdense de activar esa campanita que está abajo para asegurarse de saber cuando subo un próximo vídeo. Abajo en la descripción también les voy a dejar un link a la reseña escrita que hice para la revista 24 cuadros sobre Guardianes de la Galaxia y como siempre muchísimas gracias, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!